Vamos a hacer una pequeña comparación por aquí a ver cómo ha cambiado la región Está este hermoso car La skin, vamos a llamarla la novia de Tarzán Vamos a poner aquí oro royal Igual de feo que en Europa Está la misma arma y está la incubadora Y los otros cuatro eventos diferentes que hay en Europa en Latam no están ¡Qué cosas! ¿Cómo se sienten identificados a comparación de la diferencia tan grande entre regiones? Era mi curiosidad, más que todo, era como que... Ustedes mismos expresaran su emoji de cómo tienen la cara ahora mismo Pregunta seria, ¿vale la pena esto? Solamente puedes canjear esa Bad Bunny, al hermano de Bad Bunny Jura skin es bien fea, crack, canjea el premio mayor Free Fire, ¿quién va a comprar esto? Free Fire, todo eso está bien feo, crack, ¿qué es eso? Saca la skin que sacaste en Europa, que está chill, que tiene una gorra negra y está brutal Y todo el mundo en Europa le están diciendo texturero Y aquí en Latam está sacando lo mismo que sacaste hace un par de meses atrás ¿Qué es esto? Y aparte me imagino que carísimo Y aquí en Latam está BlackB Zuhax Y aquí en Latam está llamada yo Tengo неп XL Bだけ de esta presentación Y aquí en Latam está una怎么了